Jair Bolsonaro será sometido a dos cirugías. El expresidente brasileño fue ingresado la tarde de lunes al Hospital Vilanova Star de Sao Paulo, donde será objeto de dos operaciones relacionadas con el ataque con cuchillo que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que le provocó secuelas en el aparato digestivo. En los últimos años, el derechista de 68 años ha pasado por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal. Su familia y su asesoría informaron que los procedimientos quirúrgicos tendrán lugar el martes. Tras dejar el poder en diciembre de 2022, Bolsonaro enfrenta diversas investigaciones en la justicia y la Policía Federal. En junio, fue declarado inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral. o 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